Le informo que el municipio capitalino y la PRODECON signaron un convenio de colaboración para fomentar la cultura contributiva entre los ciudadanos. Los detalles a continuación. Fue asignado el convenio de colaboración entre el municipio de Oaxaca de Juárez y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Delegación Oaxaca, con el fin de procurar el bien común de la ciudadanía y realizar acciones que propicien una mejor calidad de vida para la sociedad oaxaqueña, el cual conjunta esfuerzos para fomentar la cultura contributiva entre los ciudadanos. El secretario de Desarrollo Económico Municipal, Jaime Castellanos del Campo, aseguró que este hecho tiene la finalidad de trabajar en conjunto con el contribuyente, estableciendo las bases que generen las líneas de trabajo, intercambios, información y actividades conjuntas. En su intervención, la delegada en Oaxaca de la PRODECON, Bárbara García Chávez, expresó que hablar de impuestos y de la obligación de pagarlos no es fácil, puesto que se trata de una de las relaciones más difíciles de conciliar, por lo que se requiere de los recursos para que el Estado cumpla su función y la ciudadanía demanda más y mejores servicios y busca optimizar su economía para vivir mejor. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de El Ciméndez, para Sintesis Televisión, Oliva Francisco. Le invitamos a estar informado a través de nuestro sitio en internet y también le damos a conocer que podemos estar en contacto a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba síntesis guión bajo oax y en Facebook como periódico Síntesis Oaxaca.